La Plaza de Armas de la capital limarina se convirtió en un lugar mágico, lleno de alegría y color, gracias a la gran fiesta que la ilustre Municipalidad de Ovalle preparó para el disfrute de todos los niños de la comuna. El lugar se transformó en un gran boulevard, con diferentes actividades para toda la familia, donde se hizo presente el deporte con partidos de ajedrez, baby fútbol, hockey en patines, entre otros. Además, una granja educativa donde los asistentes tuvieron contacto con hermosos animales como aves exóticas, llamas, patos, cabritas y ponis. Juegos inflables, mecánicos y acuáticos también contribuyeron a que los niños vivieran un gran día, quienes para reponer energías disponían de un sector gourmet kits donde pudieron degustar ricas brochetas de frutas. En la oportunidad se dispuso de un rincón infantil en el que los juegos didácticos, pintacaritas, obras de teatro y muchas atracciones más entretuvieron a los más pequeños de la casa. Pero la diversión continuaba con un entretenido recorrido por la ciudad a bordo del turistren. La actividad ha sido muy bonita porque incorpora a toda la familia y se ve que todos los niños están felices junto a los padres, así que ha sido una buena instancia y ha dado para todo, incluso con animales. Ha sido un show totalmente completo, muy lindo. Y nos parece muy lindo que se hagan estas actividades aquí en Ovalle, porque de esa manera los chicos se entretenen de manera sana, divertida, así que se agradece de todas maneras al municipio y a toda la gente que prepara todas estas lindas jornadas para que así los chicos que son los que realmente se divierten y lo hacen y la pasan bien realmente. Además, toda la familia pudo gozar de un colorido pasacalles en el que participó el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, en compañía de su esposa Cecilia Araya, donde el Orfeón Municipal musicalizó el recorrido y las agrupaciones locales en Canto Andino, Bacufo y Paihüen danzaron junto a marionetas gigantes. Paralelo al boulevard, el escenario central ofreció a los presentes diversas actividades artísticas, que contó con la participación de la Academia Beat Ballet, la cual mezcló la strip dance con piruetas de máxima exigencia e hizo participar a los niños que se encontraban en el lugar. Asimismo, grandes y chicos se asombraron con la habilidad que mostraron los perros de la Unidad de Adiestramiento Canino de Gendarmería de la Cuarta Región, en un gran show en el que mostraron su inteligencia y fidelidad con el hombre. Por su parte, Chita la payasada leitó a los asistentes con música de acordeones y el clásico chin-chin, juegos, concursos, show de payasos y muchas sorpresas más. Y para finalizar, el majestuoso mago Farfani logró impresionar a los ovallinos con diferentes trucos de ilusionismo, ganándose así el cariño y el aplauso del público. No, súper bien el hecho de que la municipalidad se haya preocupado de hacer, como tú mismo dices, algo no tan consumista, no el típico panorama de ir al mall, qué sé yo, sino que una instancia en una plaza, en la plaza de armas y que tengan tantos tipos de actividades, porque no solamente era esto en el escenario, sino que también habían... Yo vi por lo menos unas 10 actividades mínimas en toda la plaza, así que de verdad, de verdad que los felicito tanto a la comuna, tanto a ustedes, a la gente, porque de verdad me sorprendió. Una vez más, la plaza de armas reunió a los ovallinos en torno al deporte, el arte y el entretenimiento, logrando que más de 20.000 niños disfrutaran de un día diferente en el que la magia y la alegría fueron las protagonistas.